damos falta de munición no tenemos nada solamente andamos a machete pero poder conseguir munición aquí salieron tengo desactivado eso aquí tengo a dos peleando con revolver y el otro machete bueno 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 mi gente reyes míos gracias por el apoyo que me están dando recibiendo buen apoyo ahí al otro canal que se está suscribiendo así que saber los nuevos los que nos han suscrito vayan al otro canal que estaría subiendo yo vídeo nuevamente en ese canal y pues si allá el vídeo está completo está completito aquí voy a dejar solamente una parte para que sepan lo que está pasando en el servidor y pronto estaríamos en directo en kit así que vayan a suscribirse a mi kit voy a dejar todos los line esa cosa en la descripción aquí abajo de play store donde se descarga aquí de mi canal también está el link para que le lleve directo y nada más tendría que suscribirse y seguirme a cuando vaya a ser directo ya le llegan las notificaciones y podemos pasar un rato ahí como lo hacíamos antes en youtube así que ya saben suscríbete el link del canal que voy a estar utilizando estaría en los comentarios fijado así que lo espero ustedes ya gente estoy leyendo los comentarios así que escribiendo quiénes son los que me apoyan y lo que no pues apóyeme loco que te cuenta si me apoyan en este canal porque no pueden el otro coño así que vamos ah ooohhhh el horno viajando el horno y emergando todo materiales si me acuerdo todo lo acude aquí me ocupa me voy a cambiar aquí hay alguien construyendo ¿Tiene paso allá? Sí, vamos a decir más de un monstruo de taco ¡Pata allá! ¡Pata allá! No tuve que él está haciendo esa mueca con la mano Es porque se está parando, tiene un guante bueno Con ese guante tú también hagas los caballos rápido Vamos para que te busque un caballo ¿Dónde habrá salido ese man? Ya lo vi Un saludo ¡Pata allá! ¡Baha! 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 Contraje ¡Baha! ¡Baha! ¿Qué teatro ¡Baha! Que seнит , que se vio , que se ha ayudado a comprenderlo Si esta , que se ha ido , se ha ido , que se ha ido , se ha ido , a ese man de nuevo, creo que iba aca donde salió un punto o algo miralo ahi enfrente creo que iba ahi matalo no me cagista no me cagista me cagista me cagista me cagista Gracias por ver el video.